El viento lo balanceaba De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus a oídos Pero arrastraba una escuela Era de los asesinos Señor juez le pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Venga muy bien preparado El caballo El caballo Los hechos lo presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ay Jesús Maldonado Aun pues de letra colgó El caballo El caballo El caballo El caballo El caballo